¡Oh por deus! ¡Cinco, cuatro, tres, no! Hola amados y magas, espero estén listos para continuar pues con nuestras terroríficas y animatrónicas aventuras aquí en Five Nights at Freddy's Security Bridge. La última vez conseguimos escapar de la guardería infernal, eso estuvo bueno, eso estuvo bastante bien. Podría volver pero ni que estuviese loco, ¿no? Al menos no por ahora, no quiero regresar por ahora. Lo que tengo que hacer es chequear mi relojito a ver las misiones, ¿qué tenemos? Ah miren, tenemos un mensajito que no leímos, ¿ah? Pizza reciclada, queja de clientes, la pizza que pedimos era rara, algunas porciones tenían diferentes tamaños o no encajaban, una porción hasta tenía otros condimentos, reciclaron la pizza vieja de la basura. Nunca volveré aquí a menos que me den algún descuento importante, mamá enojada, ¡qué asco! Un asquito, mamá enojada, un asquito. No tenemos misiones, ¿ah? Muy bien, entonces vamos a investigar a ver que nos den alguna misioncilla. La misión principal se mantiene, escapar de... del lugar, ¿no? Escapar de este lugar Demon. Todo lo demás es secundario, pero el niño tiene que escapar y tiene que escapar ya. Eso sí les digo, ¿ah? Porque si no, este niñato no va a sobrevivir. Debemos continuar, usa tu nueva insignia de seguridad para acceder al atrio principal. Ajá, ¿y cuál demonios es el atrio principal, mi queridísimo Alfredo? ¿Cuál es el atrio principal? ¿Será este? Oh, parece que sí. Gregor, he identificado dos salidas posibles. El muelle de carga principal se encuentra debajo de la zona del restaurante, en el primer piso. También hay una salida de incendios en el mostrador de premios del tercer piso. Revisa tu Fastwatch, marcaré ambas ubicaciones en tu Fastmapa. Ok, Fazer Blast, Mazer Size, chica deliciosa Pats of Fitness. Parece que tienes un Fastmapa, puedes conseguir uno del recepcionista en el balcón central. Ok, uno del recepcionista. No tengo el mapa, ah, sí, puedo conseguir el mapa, dicen. Ok, vamos a obtener el mapa, pero me dijo en el balcón, ¿no? ¿En el balcón dijo algo así? ¿El balcony? Bueno, supongo que igual me iré por acá y trataré de encontrar algo, pues, ¿no? A ver, ¿a dónde me lleva esto? Estamos subiendo. Supongo que al segundo piso... ¿Qué está sonando? Está sonando la musiquita, ¿eh? ¡Miren eso! Kids Golf y Gator Golf. Ah, hay lugar de golfito con el amiguito, chicas ejercicios y Fredo, no sé, no sé qué juega. ¿Ya está abierto? ¿Ya llegué? ¿No? Es gigante esto, se demora años el ascensor en llegar, ¿eh? Se abrió, ok. Supongo que estoy en el segundo piso, ¿no? ¡Wow! ¡Oh, por Dios! Hola, por favor, toma un mapa. Tranquilo, robotón. Mantener cuadrado para recoger. Bien agresivo el robotón, ¿eh? Fastmapa. Gracias. Por favor, disfruta. ¡Wow! ¡Es un lugar gigante! ¡Miren esto! ¡Ulala! ¡Esto va a estar bueno, ¿eh? Comienza lo buenardo, a ver el mapa. Segundo piso, primer piso. Subsuelo 1, subsuelo 2. Cuarto piso. Este piso es gigantesco, miren. Es grandote, ¿eh? Ya bueno. Paso a paso. Acá está el directorio. Podemos ver todas las cositas que hay, ¿no? Aunque bueno, no le ponen nombres, pero... Más o menos que te da una idea, ¿no? Hay lugar espacial, lugar de playita. Hay de todo. Hay de todo, en conclusión. Ok. Muy bien. Vamos a ser precavidos y vamos a recargar la linterna, ya que la gasté bastante en la guardería. Así que mejor recargadita para que estemos todos cool. Todos cool, todos good. Ok, cuidadito con esos apestosos. Tengo que buscar en el mapa que me ha marcado dos puntos, ¿no? Me ha marcado el amiguito. Bueno, dos puntiquis. Muy bien. A ver. Estoy un poco... Como que explorando, ¿ah? No tanto siguiendo lo que me ha dicho el compadre, pero debería, ¿no? Según él me marcó, en el segundo piso hay uno. Miren, ahí está. En la planta baja, perdón. Y el otro me dijo que había uno en el tercer piso. Bueno, no veo. ¿Saben qué? Voy a grabar primero, ¿ya? Primero, lo primero. Vamos a grabar y vamos a investigar. Seguramente encontraremos cosas hermosas por acá. Estoy segurísimo de ello y de aquello. Oigan, muy bien. Ya está. Grabadito. Podríamos subir, es cierto, pero todavía no. Vamos a chequear un poco más las otras habitaciones de este lugar a ver si encontramos algo interesantón, ¿ah? Este es el ascensor. No lo puedo usar. No sé si funciona o es decoración nada más. Pero parece que no lo podemos usar. Ahí tenemos algo, ¿ah? Miren ahí. Your sign here. Miren eso, qué genial. Orange flavor. El fredo es sabor de naranja, ¿no? En las bebidas que tienen. En las bebidas que tienen. Ah, acá puedes poner tu publicidad, miren. Ah, no funciona. Está puertita, está cerrado. Ok. Miren el salsita, está ahí. El salsita demon. Ok, me queda solo subir, ¿ah? Solo me queda subir al segundo piso. Así que eso es lo que vamos a hacer. Miren eso, qué genial. Es gigantesco esto, ¿ah? Qué bestia, qué buenísimo. Es un parque de diversiones, básicamente. Parece que la puerta al Chips está abierta, dice. ¿Cuál es el Chips? ¿Qué es el Chips, amigo? Ah, el Chips. Eso de ahí. Ok, puedo entrar a el Chips. Bueno, iré pues, ¿no? Miren, Fazbear Noir. Qué miedo. Bienvenido al lado oscuro de la ciudad. Tienes cinco monedas para sobrevivir. ¿Se podrán jugar estos jueguitos? Sería diez puntos, ¿ah? Esto es Mango's Quest. La aventura de Mango. Ahí está Mango, mírenlo. Todo reparadito. Qué genial. Oiga, ojalá se puedan jugar en algún momento esos minijueguitos, ¿ah? Sería cien puntos, ¿ah? Sería mil puntos, la verdad. Esto es estación de recarga. ¿Ethan Dream? ¿Qué es esto? Ah, para esconderme. Me puedo esconder ahí. Ok. Ya. A ver, vamos a cruzar a el Chips. Que se supone que está abierto, ¿no? El Chips Urydes. Un montón de máquinas para sacar dinero, se dan cuenta. Como que quieren el dinero de los padres, ¿no? Los creadores de este lugar. Quieren el Dineruki, ¿ah? Se nota que quieren el Dineruki. A ver, vamos a cruzar. Tranquilitos. Ok, ya abrió el Chips. Entraré. Debo advertirte. No podré llegar a tu ubicación cuando ingreses a un área donde no tengas señal de mapa de localización. Puedes actualizar tu minimapa en la oficina de seguridad. Ten cuidado. Ok, lo intentaré, amigo. Intentaré tener cuidado, papá, pero... Es complicado. Es un poco complicado en este lugar, ¿eh? Miren, eso es un... ¿Qué es eso? Es un charrito ahí. ¿Esto es para recargar? Ah, no. Me da la gaseosita acá. Hermoso. El Chips. Ah, es el personaje que es de El Chips, ¿no? Es como un castor charrito. Es un castor charro. Hermoso. Me encanta. No tengas miedo, dice. Hay un animatrónico por acá, ¿ah? Uy. Explotó, creo. Oh, por Deus. Explotó. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Esas cosas pasan, cracks. Lo bueno es que acababa de grabar, así que todo bien. Todo good. Vamos a volver. Ok, ya estoy aquí otra vez. No pasó nada. Todo great. Todo good. Vamos a continuar, ¿eh? No temas. Es Roxy. Ojalá aún se vuelva a colgar, ¿no? Ok, parece que ya todo ok. ¿Cómo se llama este bichito? ¿El Chips se llama? ¿Acaso el castorcito? El Chips. ¡Vamos a jugar! Dice. Hermoso. 10 puntos El Chips. Me encanta. Me encanta este restaurante. O sea, ya diversificaron. Ya no solo es pizzería. Ahora son otro tipo de restaurantes como El Chips. Muy bien. Estamos en la cocina de El Chips. A ver. Ah, un regalito. Vamos a agarrarlo. Por supuesto. Por chupuestísimo. Fizzy fast, Monty. ¿Qué hace eso? Parece que me da algo eso, ¿ah? Como que me da más energía. No sé. Algo me debe dar. Porque tenía una flechita hacia arriba. Bavieron, ¿no? Una flechuki. ¿Qué más puedo encontrar en El Chips? Tiene que haber algo. Algo para avanzar acá. No veo nada en El Chips. Más que esa... Esa gaseosita. Bueno, me iré, pues, ¿no? Supongo. Seguiré investigando. En este lugar como que bajan los FPS, ¿ah? Uy. Tranquilo, amigo. Ah, esta es otra zona. Ríndete. No puedes ganar. Oye, niño. Sal de ahí. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? Me estaban hablando. Me estaban hablando del Alfredo y de la nada. Roxy me tragó. Ok. Si es saliendo por ahí, ¿ah? Si hay que salir por ahí. Solo que tengo que ir con cuidado, pues, ¿no? Entré un poco loco a todo, la verdad. Entré un poco locardo. Roxy está por acá, en teoría. Pero no, no... No le alcanzo a ver a doña Roxy. Así que vamos a abrir este regalito. Y nos vamos, ¿ah? Nos vamos despacito nomás. Despacitito nomás, que no nos vea Roxy, ¿ah? Ok. Suavecito, compadre. A ver mi reloj. Cámaras. No la veo. No tengo cámaras de aquí. Ok. No tengo cámaras, ¿ah? Suavecito. Bien hecho. Se hace en la sala de juegos este. Podrás llegar al mostrador de premios desde la oficina de seguridad. Busca la puerta que tiene el símbolo de una insignia de seguridad. Ok. Ok, ok. Yo me encargo. Yo me encargo, Fredo. Yo me encargo a Alfredo. El tema es que quiero investigarlo todo. Pues tú sabes, Alfredo. Un poco locardo soy yo. No eres nada, dice Roxy. ¿Dónde está Roxy? Estoy tratando de encontrar todos los collectibles. Ustedes ya saben. De hecho, me he salteado varios, pero... Ya haremos una limpieza luego. Me imagino que necesito todos los colectivos para el trofeo de platino. Ya saben que lo quiero... Lo quiero sacar, el platino, ¿ah? Lo quiero sacar el platiniqui. Así que vamos a ver si lo conseguimos cracks. Viene, acá juegan billar. Tienes hambre. A ver. A ver si estoy tratando de encontrar cositas, pero parece que por acá no hay nada. No, tranquilo, robot. Tranquilo, robot. Tranquilo, robot. No te aloques, robot. Esos robots de limpieza también se ponen salsa si te acercas mucho, ¿ah? Se ponen salsómetro. No, pues robotones. Hay que relajarse. No puedes esconderte para siempre. Ahora nos acosa Foxy, ¿no? Oh, por Dios. Oh, por Dios. Me vio. Yo ni siquiera la vi, ¿ah? Yo ni siquiera la vi. Miren, estamos en las arcades. Qué buenísimo. Me voy a esconder acá. Me voy a esconder acá. Me voy a esconder acá. Ah, 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 ah. No me vio, ¿no? Ahí está, mírenla. Me va a ver, ¿no? Me va a abrir, ¿no? Oh, por Dios. No me ha visto. Ya. Es como que es bien escurridiza, Roxy, ¿ah? Sigue buscando. No puedes esconderte para siempre. Tú me estás buscando, ¿no? Yo. Oh, por Dios. La tengo acá nomás. Ah, sí tengo cámaras de este lugar. Pensaba que no tenía, pero sí tengo. Hay un cuarto de seguridad. Ahí está Roxy. Justo la tengo al costado, miren. La tengo al costalillo, a Roxy. Hay un montononón de cámaras, ¿ah? Cámara, pobrecito el niño, oigan. Pobre niñato, en verdad. Sigue ahí, Roxy. ¿Se va a mover en algún momento o se va a quedar ahí todo el rato? Está como que olfateando. Ah, ya se está moviendo. Ya. Yo voy a salir y voy a correr hacia adelante, ¿ya? Para poder escapar. Ya, salimos. Corre hacia adelante, niño. Tranquilito, tranquilito, tranquilito. Ya. Ok. Ya, escabullete ahora. Miren todas esas arcades. Quisiera chequearlas todas, ¿ah? Purgatón. ¡No! ¡No! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! No puedes ganar. A ver la cámara. ¿No tengo cámara acá? Ahí. Ya. Ahí estoy, ¿no? ¿Dónde está Roxy? ¿Dónde está Roxy, Berta? Nadie te extrañará. Me gustaría, ¿saben qué? Tener como que la posibilidad de chequear todo, ¿no? Pero no puedes, pues, con los animatrónicos pisándote los talones. Es difícil, ¿ah? Es difícil. No te dejan investigar bien. Qué duro. ¡Moon Drop! Miren esta maquinita para agarrar. Esas son las maquinitas del sol y la luna. ¡Claro, pues! ¡Claro, pues! A ver. ¿Puedo ayudar? Ya. ¡Miren eso! ¡Qué genial! Es Bonnie con el muñequito. 10 puntos. ¡Teo's Brain Buster! Está fuera de servicio, dice. ¡Fuera de servicio! ¡Out of service! Ok. No pasa nada. Ya. A ver. Podría esconder acá. Pero mejor no. ¿A dónde vamos? Nada funciona, ¿ah? Turbo Clown. Todos son maquinitas distintas, ¿se dan cuenta? ¡Miren! ¡Somebody! ¡Oh! Esa es una referencia a... ¿Cómo se llama esta serie? La de los muertos viviendes. Después de Walking Dead. Miren. Hasta tiene la ropa de Negan, ¿no? ¡Qué buena! 10 puntazos. Byzantine. Ajá. Ok. Beth Baker. Tenemos a chica ahí. Freddy en Space. Freddy en el espacio. Oh, por Dios. Esto da miedo, ¿eh? Esto es Frost... Bears Frozen Lane. Ok. Uy, un regalito acá. No eres nada, dice la amiguita. Tranquila, amiguita. Vamos a agarrar esto de aquí. Oigan, qué bonito. A ver. Eh... Turno noche. Entrevista de salida. Claro que me atasqué en la sala de juegos. ¡Oh, por Dios! No me dejaron leer. No me dejaron leer. ¡Oh! Distráela, distráela, distráela. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 No puedes esconderte para siempre. ¿Escapé? Creo que sí. Oigan, qué inútiles son a veces. ¡Ah, miren! ¡Puppet! Ballistic Puppet Show. ¡Ulala! Refrigerator humming. ¡House of the Bean! ¡Miren! Esa es House of the Dead. Pero House of the Bean. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Me vio? Creo que la perdí, ¿eh? Creo que la perdí. La perdí, la perdí. Ya, ok. Es medio fácil esquivarlos, ¿ah? Por lo que estoy viendo. Puedo usarlo para distracción, eso, ya. Pero no me interesa ahorita. Lo que me interesa es, creo, que tengo que llegar acá. Me parece que tengo... Tengo que entrar aquí, ¿no? Quiero seguir viéndolas. ¡Oh, no! ¿Por qué un lugar de pizzería necesita tanta seguridad? Esa es una excelente pregunta. Excelente pregunta, niños. Busco otra manera. ¿Será por acá? Misión actualizada. Busca otra forma de entrar a la oficina de seguridad. Ok. Oh, por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Oh, por... ¿Perdí? ¿En serio? ¿En serio me vas a hacer eso, amigo? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, el muñequito me martilló la cara. Estoy desde... Desde este lugar. Seguro soy tu favorita. No tanto, amiga. La verdad que no tanto, mi queridísima... Mi queridísima Roxy. Chiquitita es mi favorita. Y creo que siempre lo será, amiga. Siempre lo será. Bueno, al menos ya sé cómo avanzar, ¿eh? Ya sé cómo avanzar, así que no debería tardar tanto esta vez. Vamos a regresar. Oigan, claro que sí. Es que en verdad te distraes, pues, viendo todas las arcades, ¿no? Todas las arcades yo las quiero ver, ¿eh? Busca la puerta con la Security Batch. Acá no hay nada. Debería haber algo ahí, un premiecito, ¿no? Slappy Ban. Winkle. Lemon Felons. Se... Sea Crashers. Oh, no. No me dejan... No me dejan chequear. No me dejan chequear. No puedes ganarme. Gregory... Freddy, no abre. ¡Oh, por Dios! La esquivé. ¿Así de fácil? Busca la puerta de la oficina de seguridad. Oye, niño, sal. Solo intentamos... Miren, entré en los baños. Los baños no los había investigado antes, ¿eh? ¿Habrá algo en los baños? Tranquilo, robotón. Ríndete. No puedes ganar. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo y te lo demostraré. Mostraré. Roxy. Más arcades. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, miren ese! ¡Dr. Scrapp! ¡Ah! ¡Quiero verlos todos! ¡Quiero verlos todos! ¡Por favor! Déjenme ver las arcades, amiguitos. Déjenme ver las arcades. ¡Ay, Dios mío! ¿Habrá algo que valga la pena en el baño? Un regalito, miren. Me comió. Escabullete, pequeño cobarde. No me vio, en serio. Globo de chica. Ok, me voy, ¿ah? Literalmente me escabullo en su cara. En su cara pelada. ¿Se fue? ¿Desapareció? ¿Qué demonios? Bueno, me conviene eso, ¿ah? Me conviene eso. ¿Qué es esa máquina? ¡Miren! Es de Circus Baby. Todos son creepy, ¿no? Todos los arcades. O la mayoría son creepizazos, ¿ah? Ya, bueno. No he encontrado el collectible. En verdad. Había un collectible, ¿se acuerdan? No, 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 no. No, 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 no. Ya. Había un collectible, pero no sé si lo vaya a ver. Igual me imagino que en algún momento nos van a dejar investigar todo con calma, ¿no? Espero. Porque de verdad que hay mucho que ver. Hay muchísimo que ver en este lugar, ¿ah? Hay muchísimo que ver. ¡Ah, por Dios! Muchísimo que disfrutar. Corre. ¡No! Me chapó este bicho. Corre, 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 corre. ¡Muki! ¡Miren! De la bailarina, el chanchito. ¡Qué bueno! Este parece una maquinita... Como que... ¡Oh, no! ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Viene por mí o no? Creo que sí, ¿no? Eres la mejor, la encontrarás primero. Habla consigo misma, ¿no? ¡Oh, por Dios! Ya ni siquiera sé dónde... Ya ni siquiera sé dónde era... Dónde era el lugar a donde tenía que entrar. O sea, ya no sé dónde está el ducto de ventilación. ¡Oh, por Dios! No la he perdido todavía. ¡Oh, Dios mío! Me va a agarrar, ¿ah? Me va a chapar. ¡Oh! Me agarró Foxy Apestosoxy. Me agarró. Roxy Foxy. Ni modo. Voy a tener que ir más escabullidito, ¿ah? Porque las cosas están duras. Las cosas están duras por aquí, ¿eh? ¡Miren esto! ¡No! Justo estaba viendo otra maquinita y me agarra. Strik Skate Superstar. Free Morphu Test Tuber. Hay demasiadas arcades. ¿Cuántas son? Son infinitas arcades. Infinitas ya les digo yo, ¿ah? Estoy tratando de agarrar los regalitos que dejé tirados. Pero se me dificulta, ¿ah? Como les digo, se me dificulta bastante. Esta máquina me encanta. Mírenla. Teos Brain Buster. Me encanta. Fritz Num Num Bits. Miren. Un Fredo Rest and War. Todo está mal logrado. No hay ninguna que funcione para jugar. Ningunita, de verdad. Miren. Monty's Minigolf. Sigue buscando. No puede esconderse por siempre. Ya, no. Ni modo. No sé qué hacer. Miren. El de Balloon Boy. Y tendría que estar Balloon Boy. Oh, me está persiguiendo, ¿no? ¿No? Es que no puedo dejar de ver los arcades. Tienen demasiada variedad. Me sorprende la cantidad de arcades distintos que hay, ¿ah? Me sorprende. Vamos a agarrar esto. Rapidito. Vamos a agarrar esto. Hay otro tesorito en el baño. De mujeres, ¿no? De mujeres, ¿no? Y creo que con eso ya podría, podría escapar, ¿ah? Podría tratar de, de escapar. Voy a intentar agarrarlo. Miren ese gatito traumante. Keyball. Lazy River. Y Cephalos. Referencias. Referencias por todos lados, ¿ah? Referencias, referencias. Referencias por aquí. Referencias por allá. Vamos a tener que hacerle su video de referencias en el canal principal, ¿ah? De todas maneras. Su video de referencias. Su video de la historia. Todo eso. Viene por mí. Viene por mí, Roxy. Corre, 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 corre. Me cansé. Me cansé, me cansé, me cansé. Ya. Quiero encontrar los baños al toque y me voy, ¿ah? Ya, acá está el baño. Encuentro el tesorito del baño. ¿Dónde estaba? Ahí está. Ya, agarro esto y me voy a intentar escapar. Ya, me voy a tener que meter por los ductos. Donde está el muñeco traumante, pues, ¿no? Y correr. Tratar de correr. Ni siquiera voltear a mirarlo. Porque me mató cuando volteé a mirarlo. Volteé a observarlo. Para bañarme en su magia, en su hermosura. Pero no era tan hermoso al final. Era un poco demon. Un poquito demon. Miren, ¡esa! Otra maquinita más. La Sea Crashers. Todas tienen su decoración hermosa. Bitmaker. Un juego de hacer camas, miren. 10 puntos. 10 puntos. Yo lo jugaría. Lo jugaría todo el día para sacar el high score. De Bitmaker. No, 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 no. No, 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 no. No puedes ganar. Sí puedo ganar, amigo. ¡Oh! No te pases en mi cara pelada. Ni siquiera me había detectado, ¿eh? Bueno, vamos de nuevo para allá. ¿Y esta maquinita? Tantrum se llama. ¡Oh, no! Estoy viendo las maquinitas. ¡Roxi! ¡Por favor! Lo bueno es que no son tan pesados los animatrónicos. Como que puedes escapar si corres. Si te quedas corriendo hecho un locardo, puedes escapar. Tienes chance de escapar, ¿ah? Ya, voy a agarrar esto y me voy a la seguridad. No sé si me estoy salteando algo. Espero que no. Pero bueno, vamos para allá. Ya, acá tengo que escapar. Pero esta vez voy a correr nomás, ¿ah? No me importa nada. Ahorita aparece el muñequito. No temas. ¡Oh, por Dios! ¡El muñequito! Mírenlo ahí, sus dientecitos. ¡Qué demonios! Estos nuevos animatrónicos están 10 puntos, ¿ah? Están 100 puntos estos nuevos animatrónicos. Me encantan. Corre, apestoso. Corre, 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 Gregory. Métele ganas. Te vas a cansar, papá. Se cansó. Se cansó, se cansó, se cansó. ¡Oh! ¡Uf! Lo encontré. Se fue, menos mal. Toma la insignia de seguridad de la oficina de seguridad. ¿Qué es esto? Miren. Street Skate Superstar. Hermoso. Esa ya la hemos visto afuera, esa arcade. ¿No se puede jugar? Quiero jugar, por favor. Déjenme jugar. Por favor. Vamos a ver las cositas que hemos agarrado, ¿ah? Los mensajitos. Tenemos dos nuevos. East Man CFF. Historial de mantenimiento. No se apaga chica Feeding Frenzy en la panadería. Aún desconectado, el juego sigue funcionando. No hay manera de que tenga tanta carga residual. Chica Feeding Frenzy, ajá. Entrevista de salida. Turno de noche. Claro que me atasqué en la sala de juegos. Cada vez que salía de la oficina de seguridad, me quedaba encerrado. Cuando no es porque mi nivel de autorización es bajo, es porque necesito un estúpido pase de fiesta. Soy parte del equipo de seguridad. ¿No debería tener acceso a todo? Juro que esas cosas están jugando conmigo. Este lugar no es seguro. Denme mis 100 dólares y me iré. Ajá. Ajá, ajá, ajá. El amiguito. El anterior. ¡Uy! Miren, Glitchy Maze. Eso es de Glitch Trap, ¿eh? Un jueguito de Gricho Trapodes. Hermoso. 100 puntos. No 10 puntos. No, no, no. 100 puntos. Miren ahí los muñequitos. First Aid. Ok. Ya, entonces. Tengo que entrarle cuarto de seguridad, ¿no? Supongo. Pero antes de eso voy a chequear bien que no haya ninguna hermosura, ¿eh? Ninguna preciosura. Fazbear Entertainment no es responsable de cuando se te pierden las cosas o de daños en sus instalaciones. Eso ya lo sabemos. Nos queda clarísimo, ¿eh? Nos queda clarísimo. Ok, hay que actualizarnos. Vamos a grabar primero que nada. Importantísimo, ¿no? 10. Demasiado importante. Ya está. Y ahora vamos a actualizar la... Esto de seguridad, ¿no? La tarjetita de seguridad. Vamos a ponerla en nivel 2 ahora, supongo, ¿no? O hasta qué nivel va a llegar. Insignia de seguridad. Nivel 2. Con las insignias de seguridad podrás acceder a las puertas de seguridad. Sí, eso ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos, compañero. Nos admiten invitados en esta área. Oh, no. Error. ¿Qué está pasando? Freddy, no sé qué ocurrió. Solo tomé la insignia. No temas. La oficina está cerrada ahora. Puedo desactivar la alarma, pero tardará un poco. Oh, no. ¿Y ahora qué hago, Freddy? ¿Sobreviví hasta que Freddy apague la alarma? Dios mío. Voy a cerrar las puertas, pues, ¿no? 2 minutos con 51. Ah, pero tengo que cerrar las puertas. Sé que es buena. Es como a los Five Nights 1, ¿ah? A los Five Nights 1. Pero tengo que cerrarlas cuando vea venir a los animatrónicos. ¿No? No viene ninguno. No viene ninguno. Escuchó uno, ¿ah? No sé si por la derecha o por dónde, pero siento que viene... Oh, por deus. Es el cocodrilo. Ya que se va y el coco. Ya, yo estoy acá tranquilo, ¿ah? Lo tengo domado. Ya, ya se fue. Puedo abrir. ¡Qué buenazo esto, ah! ¿Qué tal referenciota al primer Five Nights, oigan? ¡Oh! Todo por salir como un payaso, ¿no? Todo por salir como un payaso. A ver, a ver qué pasa. No, pues, amiguita. No es la manera. No es el camino, compañero. Pero bueno, no importa. Está buena esta parte. Está buena. Vamos a hacer esto. Y volvemos a intentar sobrevivir en esta locura, ¿ah? Vamos para allá. Ok. Vamos a esperar a que aparezcan los animatrónicos, ¿ah? Tengo que estar posicionado en un lugar donde pueda verlos a todos, ¿no? Ya, tranquilo, niño. No paniques, niño. Tardaré un poco. Tranquilo, Fredo. Yo me encargo, Fredo. Yo me encargo, Alfredo. Ok. ¡Oh, oh, oh! Todo por... No, ¿saben qué? No puedo salir de la oficina de seguridad. No puedo salir. Tengo que quedarme ahí. Y de ahí mismo, boom, 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 boom. Ir cerrando, ir abriendo. Porque si no, las cosas no van a pintar bien aquí, ¿eh? Nos van a pintar bien, les digo. Ya, tenemos que sobrevivir por exactamente tres minutos, ¿ok? Tres minutazos, ¿ah? Escucho a Roxy. Ella viene por la puerta derecha. ¿No? Y Monty viene por la izquierda, ¿ok? Ya. Es nada más chequear que no se me acerque ninguno. Estar atento. Y apenas ve a uno, cerramos, ¿ah? O una u otra. Puedo ayudar, dice. No, no puedes ayudar, amiga. Tú no puedes ayudar, compañera. Tú no puedes ayudar. No viene ninguno. Eso es bueno, ¿no? Ya va pasando casi un minuto, ¿ah? Ya va pasando casi un minute. ¡Oh! Monty me encontró. Monty. Ah, no, te encontraré. ¿Qué hago? ¿Cierro las puertas de frente? No sé bien qué hacer porque me están tragando igual, ¿ah? Ahí está. Ahí está el apestoso, ¿ah? Ya le cerré la puerta al apestoso. Ya le cerré la puerta al apestoso. Vamos a chequear acá si hay alguien. No hay nadie, ya. No temas, dice Roxy. Sí temo, pues, amiga. ¿Cómo no? ¡Oh! ¡No! Es demasiado, es demasiado justo el tiempo, ¿ah? Es una locurita, ¿eh? Pero va a salir, ustedes tranquilos. Que esto va a salir, cracks. Claro que che. Ahí está Monty, mírenlo. Ahí está Monty, ¿ah? Ahí viene. De una vez le voy a cerrar la puerta a Monty. De una vez, calientito nomás. Calientito. Y me quedo mirando así. Igual la batería no es que se gaste tan rapidazo, ¿ah? Yo creo que se puede... Es manejable, creo yo. Ya, cuidadito con la amiguita esta. Ahí está Monty, recién llega. Está tratando de entrar. No puedes, amiguito. No se puede. No estás permitido para entrar, ¿ya? No tienes permiso para entrar, compadre. Ya, la voy a abrir rapidito. Y voy a chequear ahora a Roxy, ¿ah? Porque Roxy debe estar por venir. ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! Me salvé. Me salvé. Están los dos ahí. ¡Qué demonios! Traspasan la puerta, mírenlos. Miren su carita. ¿Todo bien, amigo? ¡Oh! 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 Amigo, estás traspasando. O sea, si ya te puedes materializar así a través de las puertas, pues cómeme, ¿no? O sea, digo nomás, ¡cómeme! ¿Se fueron? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! No, es una locura. ¿Saben qué? Cierro las dos puertas nomás. O sea, las cierro y ya. Porque es complicado. No tiene mucha movilidad el personaje principal, ¿eh? O sea, me refiero a que... O sea, sí, se mueve bien y todo, pero no llegas lo suficientemente rápido como para apagar. ¿Las cámaras ayudarán acá? ¿Alguna manera de ver las cámaras? No, no. No, no ayudan las cámaras, ¿ah? Es eso nomás. Es tratar de sobrevivir y no hay más, ¿eh? Bueno, vamos para allá. ¡Vamos a intentar! Seguimos intentando, ¿ah? ¡Oh! Acabo de ver cómo es esto. Miren cómo es. Es un cuadrado. Es un cuadrado. Ese es el tema, ¿ah? Es un cuadraduki. ¡Oh, no! Tranquilo, amigo. ¿Cuánto tiempo falta, por favor? Dos minutos con diez. Es un cuadrado. Por eso me están arruinando. Ahí está. Mírenla, la payasa. Mírenla, la payasa. Cómo quiere meterse acá. Yo supongo que aguantará, ¿no? Los dos minutos. Si dejo cerradas las puertas, ¿o no? Uy, se quedaron ahí. Se quedaron ahí. ¿Ya no puedo subir las puertas nunca más, o qué? ¿No vas a intentar golpear, amigo? Y tú, eh... Roxy. ¿Qué? ¿Se glitchearon, o qué? O sea... ¿Cómo haríamos acá? ¿Qué? ¿Saben qué pasa? Que está funcionando medio raro. ¿Por qué ellos deberían irse? Para yo poder volver a abrir las puertas. Porque si no, me comen eventualmente. Porque se va a acabar la batería. Entonces está medio pesuñín esto, ¿ah? ¡Medio pesuñín! Pero va a salir. Confíen en que va a salir Oigan. Oigan, yes. Ahí está Roxy. Mírenla. No me ha visto todavía. No me ha visto, pero en cualquier momento... No me vea. Y cuando me ve... Ahí estoy en apuros, ¿eh? Pero mientras no me vea, no voy a cerrar la puerta. A ver. ¿Ya me vio? Ya, ok. Y ya se fue, creo, el... Oh, por Dios. ¿Otra vez? Dios mío. ¿Se fue? ¿Tienes hambre? ¿Te perdiste? Sí, pero... ¿Ya se fue o no? ¿Me están viendo? Oh, por Dios. Están locasos. ¿Qué es esto? Miren, este es un mangle. Es como mangle, ¿no? Bueno. Oh, por Dios. Tranquila. Tranquila, amiga. ¿Se fue? Fin del juego, niño. Dios mío. Pero están locasos. Están re locos. Me queda uno con treinta y tres. Escabúyate, pequeño cobarde. Oh, no. Oh, no. Ya, voy a abrir esto por la... Por la energía, más que nada. Arf. No sé ni cuánto tiempo queda, pero no es mucho. Eso sí les voy a decir. No es mucho. Cuarenta y ocho segundos. Ya no lo hago, pues. De ninguna manera. Oigan, qué difícil, ¿ah? ¡Qué difícil! Ok, voy a probar otra estrategia, ¿ya? Voy a probar como que esconderme. Como un pezuñín. Y escuchando. Creo que andan por aquí, ¿ah? Creo que andan por aquí. Voy a tener que correr como un locardo. Creo que están a la derecha, ¿ah? No sé. Lo escucho a la izquierda. A la derecha. Ahí está. Ahí está Roxy. Ahí está Roxy. Vamos a apagar esto. Ya, ya le cerré su puertita a ella. Y el Monty está ahí, ¿ah? El Monty Ronti. El Monty Ronti. Te perdiste. Ya, está golpeando a los dos, ¿ah? Los dos golpean la puerta. O sea, saben que estoy aquí. ¡Lo saben! Lo tienen claro. ¿Se fue? Sí, ya se fue. Ya. ¿Y este también ya se fue o no? ¡Ay, Dios mío! No sé cómo me salvé, ¿ah? No sé cómo me salvé, la verdad. Ni siquiera sé de dónde me vio. Ni siquiera sé por dónde me vio. ¿Se fue? Sigue ahí. Sigue ahí. Ya, calmados, calmados, calmados. Calmaos, calmaos, calmaos. Ya se fue, creo, ¿ah? La escucho por ahí. Ok. Escucho. Oh, no, está ahí también. ¿Y acá habrá alguien? Porque si no, tengo que liberar un poco esto, ¿ah? Por la batería. Ahí está Foxy. Ahí está Uroxi. Golpeando como una loca. Ya se fue. Ya, ok. Hay que aguantar. Aguanto, aguanto. Ahí está el... Croco... Cocodrilo. ¿Estará acá la amiga? No sé. Creo que sí está ahí, ¿ah? Oh, ahí está. Bueno, quedan 30 segundos. Y la carga de la batería del control está baja, al igual que la carga de la batería de este lugar. O sea, estoy arruinado, básicamente. 20 segundos. Vete, porfa. Vete, porfa. 16 segundos. 10 segundos. ¡Cierra, pues! No me vio. No me vio. Oh, por Dios. 5, 4, 3. ¡No! No quiso cerrar. Oigan, yo apreté. No respondió. No respondió. Qué duro. Oigan, estuve a 3 segundos de hacerla. A 3 segundos de hacerla. Bueno. Ya sale, ¿ah? Ya en cualquier momento sale esto, ¿ah? Cualquier instante, cualquier instante. Vamos para allá. Ah, miren, puedo ver las cámaras. Soy un apestoso. He estado, he estado jugando mal esto. He estado jugándolo mal. Puedo ver las cámaras. Oh, por Dios. Tengo miedo. Igual no las entiendo muy bien, ¿ya? ¿Para qué les voy a mentir? No las entiendo muy bien las cámaras. No las entiendo. O sea, no sé qué hacer. Ahí está Foxy. Ahí está Roxy. Ahorita viene el cocodrilo, ¿ah? Ahorita me estafa el cocodrilo por atrás, ¿ah? Estoy tratando de ahorrar la mayor cantidad de energía posible, ¿ok? Tengo que entender. Tengo que jugar con las cámaras, ¿ah? Acá, dice. ¿Pero quién está acá? O sea, no entiendo bien. No entiendo bien, la verdad. No entiendo bien qué me enseña lo otro. ¿Ya se fue? Sigue golpeando. Uy, ahí está el cocodrilo también, ¿ah? ¡No! 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 ¿Por qué me engaña? Siento que viene por allá, luego por allá, luego por allá. El sonido no me está ayudando, el sonido, ¿ah? No me está ayudando. Porque parece que viene por un lado, pero luego te cambia. Y viene por el otro. Y luego por el otro. Y eres un pezuñín. En pocas palabras, eres un pezuñín, ¿eh? Ok, mírenlo ahí. Mírenlo ahí al... Miren esos peluchitos de cocodrilo. ¿Dónde anda? ¿Esto está dando la vuelta o qué? Es lo que no entiendo. ¿Dónde anda el cocodrilo? O sea, viene por allá, supongo, ¿no? Porque él siempre aparece por allá o aparece por acá. Ya no sé. Uy, ahí está el cocodrilo. Ah, no. Ese es Foxy. Ese es Roxy. Foxy. Roxy. Foxy, Roxy. ¿Vas a venir o no? ¿Vas a venir o no? Porque estoy tratando de ahorrar energía, amiga. Ya pasó un minuto casi. Ya. Ahí nomás, Foxy, Roxy. ¿Ya? Ahora cuidadito con el... Oh, no. Ahí está el otro amigo. Ya. Que se vayan. Que se vayan. Y les quito esto. Ya se fue, ¿no? Ya, excelente. A ver, vamos a chequear un ratito las cámaras. Ya, no ayudan de nada, en verdad, las cámaras, ¿ah? No es nada. No puedes ganarme. Ya, abro esto. Mantengo cerrada una, abro la otra. Oh, por Dios. Oh, están los dos ahí. Ya, abre esto, abre esto. Están los dos ahí, tratando de entrar como unos locardos. No pasa nada. Está golpeando. Y ahorita se va, ¿ah? Tienes hambre. Oh, no. Ahí viene la amiguita. Ya, se fue el otro. Ah, ¿cuánto tiempo queda? Un minuto, vamos. Y me queda la mitad de la carga. Fin del juego, chico. Ya. Oh, no. Están golpeando a los dos. Eso es lo que me mata, pues. Eso es lo que me mata. Que los dos estén, ¿ah? Porque la carga se va al demon. Aguanta. Aguanta. Ahí viene. Aguanta. 38 segundos. Aguanta. 32 segundos. Oh, no. 29 segundos. Y la batería... Ya. Apa. Levanta esto, levanta esto. Aguantemos un poquito. Aguantemos un poquito. Vamos. Aguantemos. Oh, por Dios. Oh, por Dios. 5, 4, 3. No. Te lo puedo creer. Se me acabó la batería. Por dos segundos. ¿Qué es esto? Pero es que, ¿de qué estamos hablando? Oigan, me está, me está, me está matando esto, ¿ah? Me está costando, ¿ah? Está costando esto de aquí, pero Ya casi sale Estamos como que a nadita De que salga, ¿ah? Anadita, cracks Vamos, nuevo intento, vamos para allá Oigan, acá tengo todas las, todas las baterías, miren Acá puedo ver todo ¡Oh, por Dios! ¿Y cómo llegué a esta parte de las, de las cámaras, ah? Buenísimo, pues, voy a ver si, puedo ver si se acercan Apenas los veo a caminar ¿Ella dónde está? Ya, ella está caminando Hacia la puerta ¡Uy! Ya, se acerca, se acerca Se acerca el El, 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 ah, está al otro lado, el otro lado, el otro lado Ya, le cerré Y Ahí está, amiguito, ahorita le cierro, ¿ah? Las cámaras se ayudan después de todo Solo que estaba viendo las cámaras Las cámaras equivocadas, ¿no? ¿Qué demonios con eso? ¿Qué demons con eso, eh? A ver, ok, esta puerta está abierta Pero no hay nadie Y, la chica ya se fue, ¿ah? La, la muchachona Oh, ahora está el cocodrilo, ahí No te puedes esconder para siempre Tengo que dejar de moverme tanto, en verdad ¿Saben qué? Es eso Como que tengo que estar escondidito Sin moverme mucho Cosa que así No vienen por mí Miren al cocodrilo, por ejemplo El cocodrilo está en Narnia Se fue Ella también se fue, ¿ven? Entonces puedo abrirla Puedo abrir la puerta Y tengo que chequear No Ya me comió Es que, ¿saben qué pasa? Parece que viene del otro lado Parece, parece por los audífonos Que viene por la derecha Pero no es así Es por la izquierda Entonces me confundo Me confundo y me voy al Red Demon ¡Al Red Demon! Y ahora las cámaras están en otro nivel, creo ¿Por qué se fueron aquí las cámaras? No entiendo lo de las cámaras, les juro No entiendo lo de las cámaras Se bloquean Es como que ahora, ahora están mal Ahora están en otro lado las cámaras, ¿ven? Ahí están, ya ¿Volvieron? No, están en el primer piso ahora Ya, pero ¿cómo subo a donde estaba antes? Me servía muchísimo eso, ¿ah? Me servía muchísimo, la verdad Pero ya no puedo, ya no puedo verlas Un locurón, ¿eh? Un locurón Bueno, es lo que hay, ¿no? Trataré de aguantar otra vez No puedo ver las cámaras No me sirve de nada Cerramos eso Ahí está la lobita Ahorita le cerramos la puerta A la lobuela Esperen que voltee y le cierro la puerta Ya, le cierro la puerta Ahora abrimos acá Que se vaya, que se vaya un rato Que se vaya bien lejos Y ahí recién abro, ¿ya? Cosa que no regresa al toque, pues Y por supuesto Que las cámaras O sea, sin sentido alguno, ¿no? Ya no me muestran las cámaras que quiero Oh, por Dios ¡Aaah! ¡Por favor! ¿Por qué no puedo ver las otras cámaras? Ahora Me encantaría saberlo Claro que sí Me encantaría Me encantaría Me encantaría Ok, ahí va el Gregory, ¿eh? O el Morty No sé Ese apestoso Pues ustedes ya saben de quién hablo Del apestoso hablo Del apestorriento No sé por qué me señaló esa cámara Pero bueno Es un misterio para mí Lo de las cámaras, ¿ah? La verdad Les voy a ser bien sincero Un completo misterio Ahí está la lobita Ahí está la lobita Vamos a cerrar esto Apenas la lobita voltee Volteó Ya Vamos por el cocodrilo ahora Que en teoría debería estar viniendo Por acá atrás, ¿no? Ya, no ha aparecido todavía Ahí está el cocodrilo Está al otro lado Ya, excelente Diez puntos Que ni me vean Que ni me vean Que ni me vean Mientras no me vean No se ponen agresivos, ¿ah? Oh, no Ya me vieron, ya Abro esto Oigan, qué duro esto, ¿ah? Qué duro La verdad Me está viendo la chica Que se vaya Que se vaya Plox Ya se fue Ahorro un poquitito De batería Todo lo que se pueda ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, pero ¿Por qué se abrió Y se cerró? Aaaaa Aaaaa Por dios Por dios Por dios Por dios Dios mío Se metió el cocodrilo De la nada De la nada Se metió el cocodrilo Cocodrilos Cocodrilos Claro que tri El problema El problema es que Los botones No son tan sensibles Oigan Entonces es complicado Fin del juego, niño Oh, por dios Oh, no Ahí está ¿Quién anda aquí? ¿Entonces hay alguien aquí? No hay nadie, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda? 1 con 19 Está duro, ¿ah? Está duro Está duro por el tiempo Digo, ¿ah? Ahí está la chica Esta es la única estrategia Que he podido encontrar En verdad Pero no sirve Porque se te acaba Se te acaba demasiado rápido La batería Mire, me queda solo un tercio Y ya prácticamente Ya Ya se me acabó Ya se acabó todo No eres nada Y no sé cómo me ven, ¿ah? No sé cómo me ven La verdad No tengo idea De cómo me ven Pero siempre terminan viéndome Ríndete, dice ¿Ven que siempre terminan viéndome? Ya perdí, obviamente Pues porque 30 segundos Y ya no hay batería ¿No? Entonces, ¿qué demonios? Ahorita se abre esto Voy a correr nomás Voy a correr Voy a correr He hecho un locardo ¡Oh! Está bien difícil, ¿ah? Bien difícil Les digo Bien complicado Sobre todo porque Las cámaras no ayudan Pues si no puedo ver Las cámaras, ¿qué hago? O sea, no sé si estoy Haciendo algo mal No sé si tengo que apretar Algún botón Pero he intentado Todas las combinaciones Y no me deja ver Las cámaras que quiero ver Las cámaras de este Cuarto de seguridad No me deja No sé cómo En una sola me dejó Y de ahí nunca más Es rarazo Es bien extraño Oigan Bien extraño Les digo, ¿ah? Bien extrañísimo Muy extraño Muy extraño Ahí están las cámaras Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué ahora puedo verlas? Mira, ahí está Gregory ¿Por qué ahora puedo verlas? ¿Por qué? Quiero entender por qué Pero bueno, no importa ¿Saben qué? No cuestionemos Solo Veamos ¿Ok? Estoy cerca de esta puerta Ahí se acerca el cocodrilo ¿Ya? Cerca de la puerta que estoy ¿Ya? Esa es Ya, y la otra amiguita Está ahí En el este Norte Est Ya, en el este Está la amiguita Ya Se acerca Se acercan Ya, ok Chequea, chequea, chequea Ya, ¿y la otra amiguita ¿Dónde está? Ok, ella está ahí Así que no tengo que cerrar la otra Ella se va Se va Pero ella se queda Entonces no importa Ya, ¿y cómo veo Cómo veo la otra puerta? Uy, eso es un problema Pensé que tenía Mapeadas las dos puertas ahí Pero no Uy, se acerca la otra puerta Uf Ya, ok Ahí tenemos la otra puerta Lo que pasa es que no es tan cómodo De mover Ese es el tema No es tan cómodo De mover O sea Para pasar de una puerta A la otra Es una locura La verdad ¿Para qué les voy a mentir? Un locurón completo, ¿ah? ¿Qué hace ahí? ¿Dónde está? Voy a abrir esto Ok, se acerca Ok, ahí está A la amiguita Ya, se está sacando la puerta del este Que es esta de acá Al menos tengo Papeada esa puerta, ¿no? En todo caso Puedo chequear esa Y estar viendo manualmente Esta de acá No, manualmente la checo Pues esta Y ya ¿Qué más da? ¿Qué más da? 37 segundos Yo creo que sí la hago, ¿ah? Yo creo que sí la hago Oh, no Oh, no Oh, no Ya, tengo a los dos ahí La batería se está acabando 20 segundos ¿Aguantará 20 segundos la batería? Yo creo que sí, ¿ah? Las cámaras me han salvado, oigan Las cámaras me han resalvado, ¿ah? ¡Resalvado! Les digo Yo sé que Debe ser en PC mucho más fácil Eso de ver las cámaras, ¿ah? Eso sí les digo Mucho más fácil Porque con el mouse Mueves de una a otra Acá no puedo, oigan Acá no puedo ¿Ya? ¿Todo listo? ¿Ves? No fue tan grave Si el camino está despejado Ve al mostrador de premio ¡Wow! Oigan, qué duro, ¿ah? Falsa alarma Ganaste un trofeo Voy a grabar Ahorita mismo Y nada Lo vamos a dejar por aquí, cracks Ha sido intenso este episodio, ¿ah? ¡Intenso! Por fin logré esto Me preocupa nada más Eso de ver las cámaras Porque Se pasa abajo, arriba Es como que bien raro ¿No ven? Como que si yo quiero ver la de la izquierda Tengo que moverme así Es cuestión de agarrar el truco Es cuestión de agarrar el truco Todo se puede en esta vida Todo se puede en esta vida Por ahora vamos a dejarlo por aquí Ya saben si quieren ver más Security Breach Muy pronto por aquí por el canal Porque le vamos a estar dando así Turbo, turbo Porque quiero hacer su video En el canal principal también Así que lo vamos a pasar rápido Si quieren que eso ocurra Pues apoyen Apoyen con esos pulgarcitos arriba Toca mandar ya los tres Saluditos del video El primer saludo va para Nicolás Que dice Genial El momento más épico Saludos Pepe Saludos mi hermano El segundo saludo va para Jeremy Silva Guaró Que dice que ya está esperando con ansias El Security Breach Y el último saludo va para Omega Maru Que dice El mejor regalo de navidad Con un poco de terror Lo máximo Cracks A todos ustedes les mando Un enorme Enorme Abrazo Y nos estamos viendo Amados y amadas Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Muchas gracias Gracias